Aquí está Orángel, vamos a conversar con Orángel a ver cuál es su situación actual y ver de qué forma podemos colaborar. Orángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Hermano, yo pensé que todavía, que finalmente yo te había escrito, después borré el mensaje, dije, bueno, yo creo que el Samu no, debe ser que lo repatriaron, lo deportaron, perdón, pero veo que todavía estás allí en el aeropuerto. Sí, como podrás ver, sigo acá. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo llevas ya en el aeropuerto de Lima? Bueno, llego desde el domingo que llegué, el día domingo a las once y media de la noche, llegó el vuelo con el que vine de Caracas, Venezuela, me vine con copa, haciendo escala en Panamá, y bueno, desde que llegué acá, esto ha sido para mí totalmente una pesadilla, porque, o sea, como te digo, es una sorpresa para mí, ya que yo estoy acá porque tenía, tengo una vida acá, de hecho, aquí está mi familia, yo tengo mis papeles, tengo mis documentos. ¿Qué familiares tienes en Perú? Tengo mi mamá, tengo mis hermanos, tengo mis primas, tengo tías, o sea, tengo hasta mi trabajo acá. ¿Por qué fuiste a Venezuela? Ahora, Ángel, disculpa, ¿por qué fuiste a Venezuela? A retirar mi pasaporte, que ya tenía dos años listo. Incluso, yo iba el año pasado a Venezuela, pero por temas de la pandemia, el vuelo con Estelar, que yo compré pasaje por primera vez con ellos para viajar a Venezuela, se canceló, ¿no? O sea, se pospuso. Y entre reprogramación y reprogramación y reprogramación, llegó una fecha de vuelo con ellos, y yo decido, bueno, viajar con ellos. ¿Qué pasa? Claro. Cuando yo, en el momento en el que... Disculpa, antes de que me comentes, disculpa. ¿Tú no sabías que Estelar, que no había vuelos de Venezuela a Perú, de Perú a Venezuela? Que está cerrado los vuelos. O sea, porque están cerrados. No hay vuelos para ninguna parte del mundo desde Venezuela y hacia Venezuela, a excepción de cinco países. Exactamente. No, yo estaba al tanto, pero yo me fui el día 23 de febrero, el cual Estelar lanzó un vuelo para esa fecha y nos comunicó a las personas con las que tenía contacto y dijo, ok, ¿quiénes abordan en este avión que hay un vuelo el día 23 de febrero a las dos y media de la noche a Caracas? Y yo dije, ya, esta es mi oportunidad, yo voy a ir a Venezuela a buscar mi pasaporte y luego, bueno, me retorno, ¿no? Yo compré con ellos un pasaje ida y vuelta. Perfecto. Entonces, yo tengo mi constancia, que de hecho mi hermana la tiene acá, el boleto con el que yo compré con ellos, lo tiene acá, el cual no la han dejado ingresar para mostrar todas esas pruebas que yo tengo. O sea, no la dejan ingresar, no dejan que yo hable y me defienda. Ellos lo único que quieren acá es que yo tome el avión y me dé por vencido y me monten en el avión y me vayan, porque yo estoy deportado, porque según yo me fui con Estelar en un vuelo de repatriación. Ok, en teoría, el vuelo de Estelar era un vuelo de repatriación de nacionales, de venezolanos hacia, por supuesto, Venezuela. Exactamente. Cuando tú abordas ese vuelo, ¿no te das cuenta de quiénes estaban allí? ¿O sabías ya que era un vuelo de repatriación? No, o sea, mira, ni yo ni las personas que tuvimos contacto, porque nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que estábamos todos haciendo como que también ruido para que Estelar nos solucione nuestro boleto que ya habíamos comprado hace un año. Porque había muchas personas que querían ir a Venezuela, que habían comprado boletos con Estelar y hicieron... Y por la pandemia no habían podido viajar. Pero no todos los que estaban allí eran repatriados? ¿Repatriados? No todos los que estaban allí eran repatriados, exactamente. A mí una persona me indicó de que Estelar ligó las personas repatriadas con las personas que ya tenían su boleto comprado, ¿ya? Ok. Entonces, este... El error de ellos es de que no informaron quiénes iban repatriados y quiénes no. Entonces, al momento en el de yo retornar a mi inmigraciones, acá en Perú, no me dejan ingresar porque yo tengo una falta el día 23 de febrero, que es en el documento que a mí me dan por... ¿Cómo una falta? O sea, discúlpame, Orángel, para entender mejor. ¿Cómo una falta? O sea, el documento en el que a mí me indican que yo estoy deportado por una alerta restrictiva. Ya te lo voy a leer. Sí. Sí, yo recibí ese documento, pero léelo, por favor, para poder entender. Ya te lo he hecho. Sí, sí, lee esa parte. Estamos conversando, amigas y amigos, con Orángel Porras. Es un joven venezolano que está en estos momentos prácticamente varado en el aeropuerto de Lima, en Perú. Él voló a Venezuela el 23 de febrero pasado y cuando retorna a Perú, pues se encuentra con la noticia de que debe ser deportado. Continúa, Orángel. Ya, una vez que yo llego acá a Perú, que paso por migraciones, a sellar mi salida con mi pasaporte y mi carnet de extranjería, que está vigente, a mí me llaman, ¿no?, y me entregan este documento, el cual dice, por presentar alerta restrictiva de impedimento de ingreso al país por periodo de 15 años mediante orden de salida número 120-221. Migraciones de fecha 23 de febrero del 2021. Resolución, jefatura, ta, ta, ta. Ese fue el día el que yo volé con Estelar. O sea, que el día, el 23 de febrero, fuiste marcado como deportado o repatriado, mejor dicho. Exactamente. Y aquí, por eso me colocan el detalle acá, con la fecha del... Por eso tú crees que el error ha sido de la línea aérea, ¿correcto? Exactamente. ¿Y la línea aérea, qué respuesta te da al respecto? No, la línea aérea, o sea, yo les he escrito a las personas y me dicen de que ellos tienen la constancia de que fue un vuelo comercial, la cual les he pedido y no me la han dado. No te la han enviado. ¿Tú has tenido contacto con abogados, con algún abogado? Tengo entendido que sí. Claro, exacto. Yo he manejado acá abogados que están trabajando afuera con mi tema. O sea, están también con mi hermana, han ido a migraciones acá en la sede central. Y, o sea, han revisado todo mi expediente y la única falta que aparece es de esta fecha. Ahora, pero me hablan de, o tengo entendido que hay un tema con la calidad migratoria. ¿Es esta falla que hay? ¿Es esto justamente que me comentas? La calidad migratoria. No, o sea, mi calidad migratoria yo la consulto y está activa. O sea, yo todavía, mi calidad migratoria está activa acá en el país todavía. Ok. Pero no me dejan ingresar es por esta falta que dice que es una alerta restrictiva de la fecha 23 de febrero que coincide justamente con el vuelo de Estelar. ¿Qué estatus legal tenías o tienes tú en Perú? Mira, yo tengo mi carnet de residente. Ok, eres residente. Tengo mi RUC, tengo hasta licencia de conducir que he sacado acá. Tengo un local con mi hermana que trabajamos acá, el cual está, bueno, ya está registrado acá. O sea, que tienes perpiso para trabajar, pues. Exactamente, ¿no? Y tengo mi mamá acá, que vive acá en Perú. Sí, depende de ustedes, me imagino, ¿no? Exactamente. Y bueno, este... Tengo entendido también que te comunicaste con la embajada de Venezuela allá. ¿Qué te han podido, qué información te han dado, qué te han dicho? Sí, bueno, este... Personas de la embajada se han comunicado conmigo, pero han tardado un poco en responderme, ¿no? O sea, me responden cada cierto tiempo, no me responden rápidamente. Me han dicho desde que están viendo mi caso, que me mantenga al tanto y de que, bueno, de que... Ahora, ¿por qué no...? Porque es que, según lo que he entendido, porque, a ver, he visto tu caso, vi la transmisión que tuviste ayer con la gente de Perú Solanos y, bueno, he tratado de indagar, conversé con la embajada a ver qué información me daban. Efectivamente, me dijeron eso que tú dices, que han tratado de ver qué pueden hacer. Pero, claro, eso depende, por lo que entiendo, directamente del propio gobierno de Perú. Exactamente. Del propio gobierno de migración, pues, del departamento de migración en Perú. De hecho, mira, mi abogado, el que está trabajando conmigo, me tuvo que hacer una solicitud de un refugio, ¿verdad? La cual no debería ser porque yo tengo aquí mi carnet de residente, el cual está vigente. Ok. Porque yo, o sea, no tengo por qué solicitar un refugio cuando ya yo resido acá, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, 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 completamente. Lo solicito porque me meten la presión de que tengo que abordar el avión y de que me tengo que ir, porque si no, va a llegar la policía y me va a llevar arrestado a través de la escala que hice. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, yo le digo, es imposible de que me lleven arrestado porque yo no he cometido ningún delito. O sea, yo estoy aquí defendiendo mis derechos y de que se haga entender de que es una total confusión. O sea, yo quiero que a mí Migraciones me escuche y me dé, o sea, vea las pruebas que tengo, pero, o sea, se niegan. Este documento que me hizo mi abogado, que está firmado y sellado por él, no me lo quisieron recibir. Me dijeron que enviara todo mediante correo electrónico. Ajá, ¿y por qué no haces eso como te lo están pidiendo vía electrónica? Hice el trámite por correo electrónico y hasta ahora, bueno, sigo sin tener respuesta. Ahora, ¿por qué no te han deportado? O sea, ¿por qué no has salido del país? Porque tengo entendido que anoche, yo por eso dejé de escribirte, dije, bueno, debe ser que lo deportaron porque tenía, tú mismo dijiste en la transmisión de ayer, que a la una de la madrugada había un vuelo. Sí, claro. ¿Y se dio ese vuelo? Sí, ese vuelo se da. Ellos cada vez que tienen un vuelo, ellos llegan y me insisten. Primero me insistieron de que ellos se iban a desentender de mí, porque ya ellos me insistieron varias veces en abordar el avión. Y yo me negué, o sea, tres veces, ¿no? Y yo les digo, obviamente que me voy a negar porque ya yo tengo mi vida acá. O sea, ya yo lo que tenía que hacer en Venezuela, lo hice, era buscar mi documento y retornar al país donde estoy viviendo, donde tengo un trabajo, donde ya tengo una vida. Entonces, ellos me dicen eso, pues, de que si yo no abordo el avión, voy a tener más problemas y que mi situación se va a complicar mucho más. Entonces, ¿qué me pueden llevar arrestado? Y yo les digo, no me pueden llevar arrestado. Incluso, uno de los videos que yo publiqué, que estoy hablando con una de las chicas de la aerolínea Copa, me dice, este, ¿por qué no te pueden llevar arrestado si usted no es ciudadano peruano? Y yo les digo, señorita, no soy ciudadano peruano, pero tengo un carnet de residencia acá, el cual he vivido acá dos años y medio, y lo estoy, y pagué por esos trámites. O sea, a mí un carnet de residentes no te lo dan así porque te lo dan gratis. O sea, eso es una serie de trámites que uno tiene que pagar para que te lo otorguen. ¿Cómo estás haciendo para subsistir en el aeropuerto? ¿Tienes dinero para comer? ¿Cómo estás haciendo? Bueno, ellos aquí no me han dado, pero, o sea, ni un vaso de agua, ni absolutamente nada, ¿no? O sea, yo estoy en la parte de vuelos internacional y, o sea, aquí todo es extremadamente caro, ¿no? O sea, caro, porque aquí llega gente de todo el mundo y, ¿sabes? Cuando es una parte internacional, las cosas son mucho más costosas. Este, por lo menos el tema económico para comer, o sea, me ha costado porque yo, lo primero que necesito y lo que quiero es que se resuelva mi tema para yo poder ingresar y seguir estando legal acá. Porque si yo fuese otro, me voy y busco una manera de entrar ilegal, porque así han hecho muchos. Claro, no, 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 ahí pierdes, pierdes. No es el hecho, no es el hecho. ¿Qué te recomienda, qué te recomienda tu abogado al respecto? ¿Cómo? ¿Qué te recomienda el abogado, tu abogado al respecto? ¿Qué te recomienda hacer? ¿Esperar allí? Sí, bueno, él me está diciendo que espere la respuesta de parte de la solicitud de refugio de Relaciones Exteriores, el cual hizo la solicitud hoy, que espera recibir respuesta en 24 horas. Y nada, o sea, hasta la hora estoy esperando respuesta de eso. ¿Respuesta, en todo caso, de migración? Exactamente, y de, o sea, él me dio la solicitud para, porque me hizo dos documentos, uno que va dirigido a Migraciones y uno que va dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya, ya, entiendo. Bueno, no sé si será en todo caso Migración Perú, entonces, el que debe dar una respuesta al respecto, ¿no? Yo me imagino que debería ser ahí, en todo caso, este Departamento de Migración Perú. Estoy tratando de, estoy escribiéndole a la gente en la embajada a ver si puedo compartir con ellos a la vez que estoy contigo. Pero estoy esperando alguna respuesta de parte de ellos a ver si podemos incluso conversar con algún representante de la embajada a ver de qué forma quizás ellos puedan colaborar contigo en esta situación, ¿no? Claro, e incluso, este, o sea, es tan fuerte la situación acá adentro porque, este, por lo menos a, yo creo que a una persona que la tienen detenida tiene más beneficio que estoy teniendo yo ahorita. Porque a una persona que la tienen detenida, o sea, le dan derecho a que vayan y la visiten, de que vayan y le den comida, o sea, a mí ni eso, me están dando el derecho de que venga un familiar a traerme un plato de comida. O sea, si yo no, si yo llego a un momento en el que ya está pasando, que yo me quedo sin un centavo y no como todo el día y me da algo acá, o sea, ¿cómo hago? Claro. Sí, no, 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 por supuesto, no es muy grave. Desde el domingo. Estás como un náufrago prácticamente allí. Exactamente. O sea, estoy durmiendo en esos sofás que son incómodos, que son una silla, y lo estoy haciendo porque quiero resolver mi trámite, ¿sí me entiendes? Porque siento que tengo el derecho de aclarar la situación, tengo las pruebas necesarias para que todo se aclare, pero ellos siguen insistiendo en que tengo que esperar, tengo que esperar, yo no sé qué tanto tengo que esperar para que ellos vengan y me digan qué es lo que necesitan para yo aclarar todo. ¿Tú te regresas por Copa a través de qué país? ¿Por Panamá? Por Panamá. Por Panamá. Te regresas por Panamá. ¿Y te regresas por Copa? Porque, por supuesto, no hay vuelos de Estelar. Exactamente. Estelar todavía no tiene vuelo. O sea, yo tomé mi vuelo para volver acá justamente por eso, porque Estelar todavía no tenía fecha de retorno para acá. El cual, igual yo tengo mi bono de crédito que Estelar me otorgó, porque como te repito, yo compré con ellos mi pasaje y de vuelta, el cual utilicé solo el boleto de ida. Es que claro, es que lo lógico es que si tienes un pasaje y de vuelta, es que ahí no hay más que la evidencia principal de que no estás tomando un vuelo de repatriación. Exactamente. O sea, es algo de lógica. De lógica, claro. Yo lo puedo entender, hermano, pero me imagino que ellos también, pero no sé cuál es exactamente el punto, cuál es la... Por eso lo que me expresabas o lo que me planteabas allí, lo que decía el documento que me presentaste, pues que tienes una... A ver, ¿cómo fue que me dijiste? Una alerta restrictiva de impedimento de ingreso al país por periodo de 15 años, mediante una orden de salida el día 23 de febrero, que efectivamente fue el día en el que yo viajé con Estelar a Venezuela. Ya, ya. Bueno, yo creo que definitivamente sí. La aerolínea, en todo caso, es la que debería responderte, ¿no? Me parece. Exactamente. Es la que debería responderte. Yo siento que ellos tienen que aclarar la situación con migraciones. Y bueno, si ellos metieron en ese vuelo personas repatriadas, ellos lo que tienen es que tener su lista, porque para uno tomar un vuelo repatriado, uno tiene que ir a la embajada, yo me imagino, hacer una serie de solicitudes, generar un formulario... Además que no es nada fácil, por cierto. Exacto, no es nada fácil. O sea, nadie llega ahí y dice, mira, yo quiero un avión, monta, y me fui, y no llene ningún documento. Sí, sí. Oye, Orángel, de verdad que me da mucha pena contigo, porque no sé cómo ayudarte. A ver, más que haciendo esta transmisión, esta entrevista, acabo de... me responden de la embajada, me dicen que ahorita no puede atenderme, voy a ver si en algún momento me atiende, pero de verdad que creo que esto es un tema netamente de esta empresa como tal, por lo que puedo entender, pero por lo menos que alguien en la misma embajada te pueda ayudar, o ver si hay alguna opción, porque lo que me preocupa es que te vayas del país, de Perú, y después no puedas volver a entrar, porque es factible que puedas hacer esa solicitud online fuera de Perú y regresar, no sé, porque no sé tampoco cómo se maneja esto. Creo que definitivamente como lo estás haciendo, creo que lo estás haciendo bien, en el sentido de que esperar a que un profesional de derecho te indique lo mejor que puedes hacer. Exactamente. A mí mi abogado me dice, no, o sea, tú no tienes, tú tienes el derecho a presentar y defenderte, y, o sea, ellos no pueden obligarte a ti a subir al avión hasta que tú no demuestres lo que estás tratando de demostrar, ¿no? Entonces yo digo, nada, o sea, yo quiero estar acá y yo tengo que, no importa, aguantar lo que tenga que aguantar esperando para que, obviamente, se aclare mi situación. Pero no es el hecho, ¿sí me entiendes? Porque ya voy casi para una semana de haber llegado acá. Imagínate, o sea, mi... No, 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 estoy de acuerdo contigo, sí. Mi tema emocional es de que no descanso bien, de que me despierto en la madrugada, de que duermo incómodo, de que hace frío, de que... Claro, y estás durmiendo, ¿dónde? En las sillas. Muéstrame el lugar donde estás. En las sillas, acá. ¿A dónde estás? Lo que pasa es que estoy acá donde hay mejor iluminación. Ok. Ah, te viniste para un lugar donde hay mejor iluminación. Sí. Claro, pero bueno, así está, espero que se solvente. Acá, acá está la persona que, porque de paso tengo una persona en custodia que... Ah, te tienes custodiado, ok. Que me mantiene vigilado. Claro, aquí estas son las sillas donde yo estoy durmiendo y esa es la persona que me está vigilando. Ya, entiendo, entiendo. Veo que no tienes problema en hacer este tipo de transmisiones, ¿no? No, no. Para nada. Sí. Sí, bueno, es que tú estás prácticamente... Estar en un aeropuerto es estar en fronteras. En una frontera. O sea, tú no estás todavía en el país. Exactamente. Sí, sí. Bueno, la verdad es que lamento mucho, nuevamente, que estés pasando este mal momento, este mal, esta incomodidad tan grande, Orángel, bueno, ya vamos a ver de qué manera puede esto elevarse, a quien tiene que elevarse, esta denuncia, a ver si, en todo caso, es la aerolínea la que debe responder, o si es el Departamento de Migración el que debe dar una respuesta positiva. O sea, me imagino que sí, pero claro, todo basado, pues, en hechos. Y ver si, en todo caso, pues, se logra algo con el tema del refugio que me comentaste al principio. Ya, este... Mira, en ese vuelo, como te digo, hubieron más de 30 personas, ¿no? ¿Cómo? Había más de 30 personas. Claro, de las cuales, este, como... Hay como 19 personas en el grupo de WhatsApp que tenemos, y ellos han estado al tanto de mi situación, y todas esas personas están preocupadas porque ellos van a retornar a Perú, porque tienen una vida acá también. Les puede pasar lo mismo, entonces. Y les puede pasar lo mismo. Incluso hay una chica que tiene una bebé de un año, de la cual ella vive acá porque su esposo está acá y tiene su trabajo acá, y ella dice que, ella ahora está súper preocupada, porque si ella llega aquí y le dicen lo mismo de que, no, usted se fue en el vuelo de repatriación de Estelar el 23 de febrero, y le dan esta misma orden de que está deportada, ¿cómo hace? Y le han llegado mensajes de que le han pasado a varias personas. O sea, lo que pasa es que hay gente que no alza la voz, y simplemente por miedo, porque a mí también me ha pegado mucho miedo, y me han dado ganas de montarme en el avión e irme a mi casa, porque siento que a veces estoy incómodo, no estoy comiendo bien, no estoy como que... Sí, puede ser que, claro, de alguna forma jugar un poco al desgaste, puede ser, tal vez, no sé. Exactamente. Pero bueno, yo repito, yo creo que lo mejor es que puedas seguir las indicaciones de tu abogado, que me imagino que conoce más de esto que nosotros, y ver si se logra hacer algo con respecto a tu caso, Orangel. Bueno, nada, hermano, que Dios te guíe, y que tal vez también esto te sirva un poco para, no sé, reflexionar quizás muchas cosas. Me imagino que has pasado mucho tiempo solo, y has reflexionado un poco de todo, ¿no? Sí, claro. Bueno, estas son cosas que a uno le quedan de experiencia, y nada, uno aprende de todo esto, hay que verle el lado positivo a las cosas. Así es, me gusta tu actitud, eso es bueno, hermano, que tengas esa actitud. Piensa también en positivo, ¿sabes? Claro, no, yo me mantengo aquí de pie, o sea, sigo batallando porque yo tengo, estoy en mi derecho de hacerlo, y de que, o sea, yo tengo que demostrar de que yo necesito... Te iba a preguntar, sí, porque ahorita no has hablado con alguna representante de la Defensoría del Pueblo, que creo que funciona bastante bien allá en Perú. Ah, escucha, bueno, por cierto, el embajador de la Embajada de Venezuela, valga la redundancia... Skull, ajá. Ajá, Skull, me dijo que, me dijo hace como tres horas, por cierto, de que se iba a comunicar, este... Ay, ¿cómo dijiste ahorita? Con el Defensor del Pueblo. Exactamente, que me iban a llamar, ¿no? Ok. Pero hasta ahora son las 6 y 36 acá, y... Bueno, el embajador me informa, la persona con la que acabo de hablar estaba en una reunión, por eso no pudo, porque le pedí a ver si podía transmitir con él a la par contigo, estando contigo, me decía que no. Bueno, ojalá, hermano, ojalá, de verdad, que puedan ayudarte, por lo menos con la defensoría del pueblo. Cualquier cosa, estamos a tu orden, nos avisas, cualquier situación que tengas, si te obligan, y graba lo que tengas que grabar, ¿entendés? No, claro, yo en un momento intenté grabar, ¿verdad? Y una de las chicas de copa me dijo, este... Tú no puedes grabar, porque aquí no se puede grabar. Y justamente, yo dije, ya, ok, no grabo, ¿verdad? Bajé mi celular y lo apagué. Yo estoy, al día siguiente, que pasó eso, yo estoy, este... Allí, sentado en las sillas esas, y se acerca una chica, y alza su celular así, y uno se da cuenta cuando intentan grabarlo a uno. Yo me di cuenta, ¿verdad? Entonces, ella me pregunta unas cosas, y me dice, ¿y tú no vas a abordar el avión? Y yo le digo, yo me quedo así mirándole, y yo le digo, ¿me vas a grabar? Porque, o sea, yo intenté grabar acá, para mostrar la situación de lo que está pasando. Ya que Migraciones no me da una solución, yo necesito exponer todo lo que me está sucediendo. O sea, necesito buscar la manera de solucionar. Y me dice, no, no te estoy grabando. Y bajas el celular, y se fue. Y yo, o sea... Pero para qué te van a grabar, ¿cuál es el objetivo? Me imagino que tendrán su... Para algún argumento, pero tú no estás haciendo nada a valo. O sea, tú te has portado bien, además, ¿no? Exactamente. O sea, yo lo único que he dicho es que no voy a subir al avión y listo. Claro. Porque estoy en mi derecho. No quieres subir al avión porque estás en esta condición, y tienes que también entenderlo, ¿no? Me imagino yo que pueden entender que... Bueno, además que estás siguiendo indicaciones de un abogado, ¿no? Exactamente. Que te dice, no abordes, porque abordarlo ya significaría abandonarlo todo, ¿no? Y después va a ser más difícil regresar. Exacto. Incluso que mi abogado llegó aquí al aeropuerto, pero no lo dejaron ingresar. O sea, y me llamó y me dijo, ¿puedes ponerme en contacto con alguna persona de inmigración para yo por lo menos explicarle, que él me hable? O sea, no. O sea, ellos me dicen, nosotros no podemos atender llamadas de una persona intermedia. Externa. Externa. Y yo le digo, ajá, ¿pero cómo me defiendo? O sea, necesito... Me estás negando todas las posibilidades de desespero. El derecho a la defensa, claro. O sea, el aeropuerto no lo dejan ingresar. Ok. Atiéndelo por teléfono. Tampoco quiere. ¿Cómo hago? No sé, no sé, no sé, porque es que de verdad que se están manejando códigos que yo no entiendo, que son legales y no los comprendo, de verdad, este oraje. Guau, qué duro, hermano. Bueno, nada, de verdad que estamos contigo. Y cualquier cosa, por supuesto, como te decía, pues, infórmanos, ¿ok? Orángel. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. No, por nada, hermano, por nada. Gracias por tu tiempo y, bueno, estar pendiente de mi casa. Sí, dale las gracias a toda la gente que está allá en Perú, que me escribieron como loco. Y me decían, ¿qué pasa? No entiendo nada. Que no entiendo qué pincar para este. No, no, yo les he agradecido mucho y incluso todavía tengo mensajes de personas, pero, como te digo, o sea, a veces estoy tratando de descansar y porque estoy agotado, porque tengo horas de sueño acumuladas y a veces no puedo dormir bien porque estoy pensando, estoy buscando soluciones, estoy tratando de llamar. O sea, no es fácil estar acá y dormir. Aparte que la incomodidad es terrible, el frío es terrible. Claro. O sea, sí me entiendo. No, y me imagino también, ¿no? Te has podido cambiar de ropa, no sé, o te tomas de estar contigo. Desde que llegué, tengo esta ropa. Lo que he hecho es comprar unas toallitas y, bueno, con eso es que estoy ahí, compré un enjuague bucal, compré mi crema dental, porque tampoco, o sea, claro, claro. O sea, son temas de higiene, sí me entiendo. Sí. Pero bueno, acá seguiré. Bueno, claro. Gracias, gracias, Orángel. Por lo menos te ayudamos a pasar una media hora hablando un poco y conversando. Disculpa que me ría, yo sé que no es para reírse, pero bueno, un poco para tratar de suavizar un poco este difícil momento que estás viviendo. Dios te guarde, hermano. Es lo máximo que puedo decirte. Que Dios sea tu guía en todo lo que vayas a hacer y que, bueno, que se puedan abrir las puertas para que puedas entrar nuevamente a Perú y reunirte con tu familia. ¿Ok? Sé que va a ser así, ¿sabes? Tengo el presentimiento de que va a ser así, de que todo va a salir para bien. Amén, amén. Y cuando tengas ese momento de tu reencuentro con tu gente, me mandas ese video y lo publicamos con gusto, porque estoy seguro que va a ser así. No perdamos la esperanza, no pierdas la esperanza, de verdad. Quiero darte esa última palabra. No la pierdas. No pierdas la esperanza, confía en Dios y ten por seguro que el que va a responder. Pero eso sí, ponlo a sus manos porque el que va a escuchar. ¿Vale? Amén, Sergio. Cuídate. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias, Jorge. Un abrazo. Bueno, amigas y amigos, soy Ángel Porras, este joven que está en Perú, en el aeropuerto Jorge Chávez, que veo que se llama el aeropuerto en Perú, donde se encuentra pues allí ya tiene varios días. Nada, mi gente, muy difícil la situación de este joven y complicado, insisto, porque la verdad es que no sé cómo él va a solventar esta situación. Por eso digo que al final creo que Dios es quien lo puede ayudar porque vemos que a nivel legal como que la cosa está complicada, ¿no? Bueno, nada, mi gente, yo me despido por la noche de hoy, agradecido con ustedes también por conectarse, por permitirme haber conversado con un Orángel, la verdad es que estuve insistiéndole pero no me respondía, yo entendí que estaba complicado y bueno, pues poder, yo lo pudimos hacer, pues pudimos hablar con él, finalmente Dios permite las cosas de la forma en que él es el que prepara todo, así es, y una vez más lo compruebo. Que publique su cuenta bancaria por lo de la ayuda, bueno, ya eso en todo caso dependerá de él, escríbanle al propio Orángel si quieren colaborar con él allá en Perú. Me despido por la noche de hoy a nombre de Eoliver Suárez, nuestro asesor de seguros, mañana con nosotros, arroba eo.ayuda, a nombre también de el abogado Rolando Vásquez, abriendo fronteras, pero no está allá, pero está aquí en Estados Unidos, abriendo fronteras, para más información, arroba Rolando Vásquez Lowe, o también su número telefónico es 305-423-0404, 305-423-0404, y también a nombre de Pati Cocina, para que comas del más allá, arroba Pati Cocina, y para los amigos que están aquí en Doral, recuerden, nuestro centro odontológico aquí en la ciudad de Doral es en los Smiles para que sonrías sin límites. Me voy a ir como siempre con un mensaje, como todas las noches, les recuerdo, por cierto, mañana de nuevo estaré con ustedes a las 7 y media de la mañana en nuestro programa El Día con Sergio, hablando, por supuesto, de la actualidad informativa, y en la noche a las 6 y media de la tarde en contacto. Me voy con este mensaje que creo que definitivamente va directo al Pana Orángel. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Salmo 63.8 Con este mensaje me despido. Feliz noche y gracias por conectarse. Chao. Se les quiere.